¿Qué tal? Soy Alex, el genio Lucas, y espero que le guste este mensaje que he preparado para todos los papás en su día. ¡Disfrútenlo! Papá, cuando creías que yo no te estaba viendo, te vi colgar mi primer dibujo en el refrigerador, y contento, corrí a hacerte otro. Cuando creías que yo no te estaba viendo, te vi poner alimento en la taza del gato, y aprendí que es bueno cuidar de los animales. Cuando creías que yo no te estaba viendo, vi lágrimas salir de tus ojos, y aprendí que algunas veces las cosas duelen, pero que es bueno llorar. Cuando creías que yo no te estaba viendo, te escuché hacer una oración por mí, y supe que hay un Dios al que siempre puedes acudir, y aprendí a confiar en Él gracias a ti. Papá, cuando creías que yo no te estaba viendo, te sentí darme el beso de las buenas noches, y me sentí amado y protegido. Cuando creías que yo no te estaba viendo, te vi preparar un plato de comida, y lo llevaste a un amigo enfermo, y aprendí que todos debemos cuidar de unos de otros. Cuando creías que yo no te estaba viendo, te vi dar tu tiempo y tu dinero para ayudar a la gente que no tenía nada, y aprendí que los que tienen deben ayudar a los que no tienen. Cuando creías que yo no te estaba viendo, te vi cuidar nuestra casa y de nosotros, y aprendí que debemos cuidar lo que nos ha sido dado. Cuando creías que yo no te estaba viendo, aprendí de ti las lecciones de la vida que necesitaba, como ser una persona buena y productiva. Te miré y te quise decir, gracias por todas las cosas que vi cuando creías que yo no te estaba viendo. Las mejores lecciones y el mejor aprendizaje de los hijos en la vida, es lo que ven en casa. Por eso, sé un buen ejemplo para ellos, ya que los hijos reflejan lo que somos. Si le gustó el mensaje, compártalo. Y sigamos en contacto. Búsqueme en mi página oficial www.alexelgeniolucas.com donde tengo muchas cosas para usted.